La plaza de mercado, un lugar donde se instaura nuestro mercado campesino, allí tras la sonrisa amable de los sembradores encuentran gran variedad de productos extraídos de nuestros campos. Este lugar que podría decirse hace parte de los más emblemáticos del territorio urraeño, como todos, tiene su historia. Primero fue establecido en 1865 en la plaza principal, lugar que si bien a lo largo de la historia ha sido epicentro de los principales acontecimientos de nuestra población, como eventos sindicales, políticos, cívicos, entre otros, el papel más significativo que desempeñó fue como plaza de mercado, calle y plaza. Aunque se mide ciertas en semana, los domingos o en los días de fiestas religiosas, en un espectáculo incomparable, se cubrían de toldos blancos, en donde se vendían carnes, verduras, granos y todo tipo de comestibles, así como ropa y cachivaches. El lugar era recorrido por gente de todas las condiciones, comerciantes y finqueros, algunas señoras de sociedad, unos cuantos estudiantes y maestros, los pocos empleados públicos, jornaleros, vagos, pordioseros y a veces animales, como vacas, bestias, cerdos, perros y gallinas, teniendo en cuenta que en 1910, cuando la celebración del primer centenario El Grito de Independencia, se creó la Feria de Ganado, la cual también tenía lugar en la plaza principal. En los últimos años del siglo pasado y los primeros de la actual, la plaza fue descuidada y su presentación era lamentable, por eso de tiempo atrás se venía hablando de la necesidad inaplazable de su remodelación y embellecimiento. En 2003, el alcalde Fidel Marino Figueroa dio el primer paso al trasladar el mercado a un local adecuado para tal fin, en la plazuela de la madre, en un terreno donde estuvo la hacienda La Sabaneta, adquirido por el municipio hacia el 1988. Fue así como desde el 2003 el mercado dominical se encuentra en la plazuela de la madre. Ya son 18 años aproximadamente, donde se sigue vendiendo la papa, la yuca, el tomate y obviamente no puede faltar la sazón de aquellas mujeres que le dan un toque único a cada comida. Aquí, la plaza de mercado, donde se encuentra el grito de los vendedores, el murmullo que crece en las esquinas y el universo de productos que se apiñan, un lugar donde se encuentra lo propio y valioso del terruño urraíño. Gracias. 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 Gracias.